hola aquí estoy otra vez de vuelta con otro de mis pokémon shinies y como pueden ver ya finalmente conseguí un nocturl shiny es macho y es de nivel 50 a través del poker radar fueron 45 chains en total para que apareciera el nocturl shiny esto creo que es mi séptimo shiny no sé muy bien pero vamos a capturarlo diablos debí usar una quick ball primero soy un asco vamos mi pequeña existe creo que va a matar creo que me va a dar batizar ok dale dale con todo fallo el ataque no puede ser sacar otro pokemon dios mío no tengo uno que digamos maybe metagross este es otro metagross es nivel 49 este es otro que estoy entrenando cabezazo zen tengo que darle con ataques psíquicos para no matarlo oh my gosh ensayo what ok oh my gosh oh my gosh al fin llevo como más de una semana tratando de conseguir un nocturl shiny y finalmente lo tengo creo que está ahí nomás ok empecemos a capturarlo con que pokebola podemos tratar de capturar este nocturl nocturl lo quiero en una honorable y no creo que sea porque no tengo critical catch please ah creo que la honorable no va a servir no es con lujo ball critical catch please oh critical oh my gosh boleh ojo ojoöke eso fue un critical en serio wow este uno de este es nivel 50 metro actually por cierto este metro golf es japonés yami temos noct traysne y estoy tan feliz Nombre Se va a llamar Hippo Hippo No thanks Vamos a volar a checar su naturaleza Creo que ya llevo 4 minutos de video Si, 4 minutos, son 17 segundos Estoy feliz Estoy feliz Finalmente Después de mas de una semana Tratando de conseguir este Noctur Shiny Me había rendido ante el Pero Dije porque no Aquí esta Es naturaleza flojo Defensa especial es muy alta Por lo que resistir a ataques eléctricos Por lo que veo Eh Oh Oh Bueno igual tiene defensa alta Es defensa Especial defensa Defensa especial, perdón No sé que hablo en serio Es baja Pero aún así Evita que disminuya la precisión Vista Lince Vista Nautoshiny El mismo que tenía Ash Ketchum De Pueblo Chupete Su nombre es Hippo 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 ya Hippo Y bueno, hasta aquí dejo el video Nos vemos hasta otra Nos vemos hasta otra